Seguimos con esta nota de la joven cantante Ángela Aguilar que presumió en sus redes sociales el extravagante y costoso regalo que recibió por parte de Vicente Fernández y si bien la hija de Pepe Aguilar no dio detalles de cuándo se lo dio se mostró contenta con el presente ¡Wow! Mira qué bonito detalle se dio a conocer apenas el día de ayer que Vicente Fernández le hizo este regalo a Ángela Aguilar ¡Ay Vicente! Te luces Adelante señor productor con la información ¡Vamos! Por ahí sacaron números de cuánto era el costo aproximado del regalo que le hizo el charro de Buenditán a la promesa del regional mexicano en México ¡Wow! Varía entre 80 mil pesos y medio millón de pesos ¡Wow! Mi querido Pierre ¡Qué tremendo regalo le hizo Vicente Fernández! La verdad ahí corre el cash a todo lo que da como a Yolanda así ustedes también ahí van a recibir un regalo de Yolanda así Ustedes no se preocupen en pesos señores no en dólares A ver, léalos textualmente la información que varía entre 80 mil pesos y medio millón de pesos y algo que me llamó la atención que dice dependiendo de qué tan buena sangre tenga ¡Oh wow! Es que sí, esos caballos son carísimos ¿Qué más? Y para acompañar a la imagen que está poniendo el señor director la intérprete de Dime Como Quieres hizo referencia a una de las canciones más conocidas de Chente y anunció el nombre que le puso a su obsequio y volver y volver celebrando al señor Don Vicente montando su regalo el Speddy ¡Wow! El Speddy le puso al caballo ¡Wow! ¡Qué bonito nombre! Y en la fotografía posteada por la artista se le puede apreciar montando un caballo café con clín tensada con ligas de color amarillo a ella se la pudo observar con una blusa de color negro y una blusa de mezclilla color azul y para mantener las medidas de sanidad usando su cubrebocas La verdad que es espectacular ese regalo mi querido Piel y Ángel Aguilar la verdad muy valiente porque se pudiera decir que ahorita que Vicente Fernández se encuentra en el candelero ella no pudiese haber salido a conocer esa información y bien pudiese decir no, yo me mantengo al margen por todo lo que está pasando con Lupita Castro con todas esas tocachichis que salió Vicente Fernández pero sin embargo ella lo hizo público y muy agradecida con el charro de buen titán este espectacular regalo que le hizo, ¿no? Pues claramente o sea un buen detalle y pues un buen recuerdo que le va a quedar ahí porque ese caballo la verdad está espectacular como bien dices tú y aparte pues imagínate o sea ella lo va a poder utilizar para su carrera porque pues imagínate una cantada con ese caballo y encima la verdad así como Yolanda que se siente imagínense a Yolanda caminando por los cerros ahí con ese caballo y cantando como canta aquí Oye yo tengo una fotografía por ahí que monté a caballo y el caballo cuando yo le decía dale, dale no quería caminar el caballo se paró no quería caminar yo no sé por qué y me dejó a medio del lago ay me dio un miedo dije ¿a quién me va a tirar este caballo?